El centro neurálgico del Meso Giorno de la península vive en estos momentos una jornada gloriosa ya que esta tarde en la zona del Furio de Giorota, en este hermoso escenario que es el San Paolo los azules con este gol de Marco Baroni, los azules napolitanos han conseguido el título de campeón de Italia de fútbol tres años después de su primer campeonato en 1987. El libero Marco Baroni de esa manera ha marcado el gol con el que Nápoles ha derrotado al Lazio, un gol de cabeza en un preciso pase del extraordinario Diego Maradona que han dado la victoria al Nápoles sobre el Lazio ante el delirio y el éxtasis de los cerca de 80.000 espectadores entre los que se encontraban los componentes de la selección argentina con Bilardo a la cabeza el Lazio tuvo varias ocasiones pero el meta del Nápoles, Giuliano Giuliani, detuvo los intentos de Dicani y Gregucci ahí está el momento culminante, al final todos celebrarían la consecución del Scudetto, la bandera ahí tienen a Corrado Ferlaíno y a Luciano Moggi, los jugadores, el júbilo y la vuelta de honor y la celebración final en los vestuarios el Nápoles veía a su equipo campeón de Italia por segunda vez en tres años ¡Gracias!